Múltiples afectaciones presenta el departamento de Nariño ante las fuertes lluvias de las últimas 72 horas. 12 municipios del departamento reportan afectaciones. Dos personas perdieron la vida en medio de las emergencias. La gobernación de Nariño realizó un consejo extraordinario de gestión del riesgo de desastres para analizar conjuntamente con las autoridades e instituciones la situación generada por las intensas lluvias en el departamento y determinar las acciones ante la presencia de estas emergencias. Hemos culminado en este momento un comité de emergencias de carácter extraordinario a raíz de la fuerte ola invernal que está azotando nuestro departamento, con graves dificultades. En 53 municipios en lo que va ocurriendo esta ola invernal, este fin de semana 12 municipios afectados, especialmente en lo que es la parte vial, deslizamientos, las vías bloqueadas. Aquí un trabajo coordinado con envías, el departamento y los municipios para tener las vías que puedan ser transitables. Recomendar a la población especialmente a tomar todas las precauciones en este momento que se han intensificado las lluvias. De la misma manera, el reporte también preocupante de pérdida de dos vidas humanas, una de un maquinista que estaba en el sector entre Arboleda Berruecos y Rosa Florida, un deslizamiento con esto, perdió la vida. Y también en el sector de Huesaco, Medina, Tillo, una persona perdió también la vida al caer su casa. Y eso nos preocupa bastante. También lo que está ocurriendo en Maguipayán, las crecientes del río Patía, que está afectando a los municipios de Policarpa, Cumbitara y Maguipayán. Hay reportes bastante preocupantes de lo que está ocurriendo en esta área. Estamos haciendo todas las tareas para poder llegar al sitio, solicitando el apoyo del gobierno nacional, especialmente la Unidad Nacional de Riesgo, para que nos apoye y poder llegar a estos sitios y verificar lo que está ocurriendo. También hay noticia ya que en Barbacoas también el río Telembí nuevamente se desbordó. La verdad estamos en una de las complicaciones más fuertes que ha vivido el departamento de Nariño en materia de lo que es la ola invernal. La ciudad de Pasto también, ahí el informe que escuchamos también bastante crítico de lo que ha ocurrido en la ciudad de Pasto. Y la recomendación a todas las instituciones, alcaldes, alcaldesas en los territorios, tener activos sus comités de emergencias. Por cuenta de los deslizamientos provocados por las lluvias, se presentó el colapso de una vivienda. En lo corrido de esta temporada de lluvias, se han afectado 53 municipios en total. Se analizó todo el panorama del departamento, todas las afectaciones, sobre todo este fin de semana, donde más de 12 municipios fueron fuertemente afectadas, dos personas murieron, todo el tema de vías afectadas. Y lo más grave es el tema de Maguipayán, del crecimiento del río Patía, donde hay unas comunidades que están aisladas. Por eso hemos acordado de este comité una de las medidas importantes, solicitar apoyo al gobierno nacional, a la unidad nacional, para que a través de la fuerza aérea o las diferentes fuerzas militares o de policía, poder hacer un sobrevuelo, poder llegar hasta estas zonas donde las comunidades de Maguipayán están aisladas por el crecimiento y desbordamiento del río Patía. Esa es como una de las primeras acciones. También con envías y con la gobernación, con infraestructura, y el ejército también que tiene maquinaria, se ha organizado un plan de trabajo para poder comenzar a recuperar las vías, tanto nacionales como del departamento y los municipios, en todo el departamento de Nariño, desde la unidad nacional también y desde la dirección de gestión del riesgo con el apoyo humanitario, con el tema de subsidios de arrendamiento, porque hay que evacuar a las familias que están en riesgo. Entonces la gobernación sigue trabajando, nos ha afectado fuerte este año las temporadas de lluvias, pero como gobernación estamos haciendo presencia y hacemos un llamado a toda la comunidad de Nariño a estar muy atentos, a no desplazarse, a no viajar, cuando está lloviendo, sobre todo en horas de la noche, que se presentan muchos deslizamientos, a las autoridades locales, a tomar todas esas medidas de su plan de contingencias, a hacer las evacuaciones, a los organismos de socorro, a estar en un alistamiento de primer orden para poder dar una respuesta oportuna a las emergencias que se presentan en el departamento de Nariño. Las autoridades buscan implementar acciones que posibiliten, primero, salvaguardar la vida y la integridad de las personas que habitan en las zonas de riesgo, y segundo, garantizar la movilidad de las vías nacionales, departamentales y terciarias de esta región del país. Nariño